Hola amigoscriptores, ¿cómo están hoy día? Espero que estén muy bien tanto como yo los estoy hoy día Y falta un día para mi cumpleaños Y también les deseo feliz cumpleaños a aquellas personas que cumplen en febrero Y también a los que van a cumplir en marzo Y bueno, hoy día presentéles un día de nuevo Pero muy, pero muy bien Aquellas personas que les gustan los animes Que les gustan a esas cosas como que Ay, hoy me encantan los animes como los animes Como Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, muchas cosas que me suelen, ¿no? Ya A mí también me gustan los animes Como por ejemplo, el anime M.K.N. Como que así, como que la forma que vives así, es así O sea, como que ya, no, en serie hablamos de esto Aquí hay personas que les gustan a esta serie Esta animación tan chévere Que guay, que guay Bueno Si tanto te gusta esto Ya sabes o no sabías Que hay de segura temprana Donde ya eres más grande Obviamente Y bueno, ya se fue a entrenar Con este viejo Se va a entrenar Durante 3 años o 2 creo Y luego este Bueno pues Entrenar y regresa Como se llama Regresa y ya para todos Amigos Obviamente Se entera de que Gara Gara es el Este tipo que intentó matar A los del examen Pero si Ya el se enteró Que Gara era Kasekagi, obviamente ¿No? Kasekagi Entonces ya Kasekagi fue raptado Por los Akatsuki y ya saben lo demás ¿No? Entonces ya de ahí Toda la vida empieza Desde la temporada 1 Pero hay un problemita Un problema que todo el mundo Se dio cuenta ¿Qué problema es? Simple De la serie Desde Naruto Hasta Naruto Si pueden Está Doblada hasta la temporada O sea Desde el capítulo 112 Lo demás Está en japonés Obviamente Yo no entiendo Japones Porque yo no De japonés No entiendo O sea Yo llamaría a mi amigo Eric Que es chica Pero japonés Según él Para que sea mi traductor ¿No? Pero sí Bueno Yo no entiendo japonés Porque o sea No aflojeran los idiomas Pero tengo que tener inglés ¿No? Pero o sea No No entiendo el japonés Así que Dejé de ver Naruto Porque obviamente No entiendo japonés Y tampoco puedo leer el celular Porque ya ¿Sabes por qué? No puedo leer el celular Pero Ya Este Tú dirás Pero Isera ¿Por qué no te haces Venir el viejo dolor? ¿Por qué? Porque te digo una cosa Hay una forma De que Naruto Shippuden Los demás capítulos Los que nos faltan ver todavía Pueda ser doblado Al español Al latino A Latinoamérica Simple Primero te voy a explicar ¿Por qué ya no ha sido doblado Esa serie? Eh Tu canal favorito Imagínate que es Nickelodeon O si es Nickelodeon Y compra la serie De Naruto O sea Dice Ay yo quiero comprar esta serie Y la vi Y O sea La acabo de ver Como una muestra gratis ¿No? La acabo de ver Y me parece interesante Así que por favor Quiero Por favor quiero comprarla Ya La Nickelodeon Cuando compra Esta serie Obviamente Que lo va a hacer Doblar a español ¿Por qué? Porque Nickelodeon Está en México Chile En Colombia En Ecuador En Perú También está aquí Nickelodeon Entonces Dice Debemos doblar Para nuestros Para estos países Que no entienden El japonés Debemos doblarlo Y ya ¿No? Nickelodeon También es de Estados Unidos Entonces Entonces Ya pues Lo doblan Al inglés Y acá Al latino Y como ya lo hicieron Así ¿No? O sea Si Nickelodeon Compra esta serie Obviamente Nickelodeon Lo manda a doblar O la misma empresa Lo manda a doblar Para que así Nosotros Podemos entender Toda la serie ¿No? Pero Lastimosamente Ningún canal televisivo Ha querido comprar esta serie No entiendo ¿Por qué la gente Está mala? ¿Por qué no nos comprenden Nuestro dolor Que en verdad Él mismo Nos comprende Así que Hay una forma Si tú sigues En Instagram El canal Del Nickelodeon Cartoon Network O algo así Si tú lo sigues En Instagram O en Facebook O donde sea Lo sigues Por favor Por favor Te lo suplico Tienes que decir No al cliente Obviamente No a la empresa Japonesa Al mismo canal Televisivo Tienes que decir Por favor Quiero que compren Los derechos De la serie De Naruto Shippuden Nos falta ver Una serie Te lo suplico Si quieres verlo Un tantito ¿Qué te parece? Para que lo puedas ver Si no te parece Ya no sé Le suplicas No todas tus palabras De convencimiento Les das ¿Para qué? Para que Nickelodeon O Cartoon Network O tal canal Que tú quieras Que lo doble Ya pues ya lo compró Y ya no sé Va a transmitirse ¿No? Así que sí Si tú quieres Que tus aires favoritas Sean hablar Hablar español Simplemente tienes Que hacer eso Hijo Por mi parte Yo estoy tratando De suplicar Y suplicar Y suplicar A Nickelodeon Que compre la serie De Naruto Shippuden Para que puedan doblarlo Los capítulos Que me faltan escuchar Porque me estoy perdiendo De todo De muchas cosas Me estoy perdiendo Pero trato Trato de hacerlo No sé Sí, sí, sí Trato de hacerlo Mejor que puedo Por allá En serio Bueno mis suscriptores Eso es todo por hoy Espero que les guste Y por favor Supliquen a los canales Que compren Los derechos De la serie De Naruto Shippuden Para que lo puedan Dar al español ¿Sí? Bueno Suscríbanse a mi canal Compartan el video Activen la campanita De notificaciones Síguenme en mi Instagram Como Brisaira Navia Y mi Facebook Como Brisaira Los quiero Por favor Supliquen a los canales ¿Sí?